El Centro Virtual de Lenguas de la Secretaría de Educación de Veracruz brinda la oportunidad de aprender una lengua extranjera o nacional. Tenemos extranjeras, inglés, francés, alemán, italiano y chino. Y de las lenguas nacionales tenemos Tenec, Nahuatl, Tutunacú y estamos enseñando lengua de señas mexicanas también. Todo de manera virtual, sesiones a la semana a través de la plataforma de Zoom. Y bueno, con el docente. Tenemos también en la estructura de las clases horas que son dedicadas a la producción oral. Es decir, para que aprendamos la lengua, pero tenemos que hablarla. Yuridia Gómez, coordinadora del Centro Virtual de Lenguas, explica que el programa de enseñanza contempla también conocer la cultura del país en donde se habla la lengua. En el caso de las extranjeras y en el caso de las nacionales, al final del nivel avanzado, los estudiantes pueden hacer prácticas en los lugares en que se hablan. Nuestros cursos van dirigidos a todo. Normalmente empezamos veracruzano y veracruzana, pero al ser de manera virtual podemos abarcar a toda la república. Tenemos cursos para alumnos de 15 en adelante y estamos ofertando justamente, se cierran los registros el 19 de septiembre ya, nuestros cursos de juniors, que son para chicos de 12 a 15 años. Y ofertamos inglés y francés. Berta López Aguayo, RTV, más noticias.